Si yo quisiera sacar siempre 40, si quisiera sacar siempre 40, ¿en qué? En una multiplicación, en la multiplicación de este por este, ¿cuáles son los multiplicandos que me van a dar 40? Una alternativa que yo podría usar para este caso es tener de un lado el 8 y del otro lado 5. 5 por 8 me da 40. Otra alternativa, 4 por 10. Otra alternativa, 2 por 20. Otra alternativa, 10 por 4. Otra alternativa, utilizando los fraccionarios, podría ser 80 sobre 2. Otra alternativa sería 40 medios más 40 medios. Otra alternativa, utilizando fraccionarios, sería 60 tercios más 240 doceavos. Entonces, yo quiero acá sacar, por ejemplo, 99. ¿Qué números, cuáles son los multiplicandos que me pueden dar 99? Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, 8 por 5 decía, ¿cuál? 4 por 10, 2 por 20. También decía fraccionarios. Entonces, en fraccionarios, decía 60 tercios más 240 doceavos. Fácilmente estos dos números me dan 40. Entonces, si quiero sacar 99, 33 por 3. 33 por 3 me da 99. Listo. Que acá tenemos un número que queremos obtener, que es el orden de multiplicar dos números. De multiplicar este número por este número. Es decir, si yo quisiera tener 99, entonces, podría estar variando los dos números al tiempo, o podría tan solo variar un solo número de estos. Por ejemplo. Entonces, en este caso, que estoy poniendo acá, yo puedo estar variando todo este orden y este dejarlo constante. Siempre dejarlo constante, por ejemplo. Entonces, voy a dejarlo constante a cuánto? No sé, a 5 voltios. Un ejemplo, no sé. Se me ocurre. Entonces, le vamos a dejar un ejemplo 5 voltios que venga de un panel solar. No sé, siempre de 5 voltios. Entonces, digámosle que si a este orden siempre es 5 voltios. Es un ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, estamos hablando que son matemáticas aplicadas. Entonces, siempre voy a mantener este voltaje constante. 5, 5, 5, 5 y 5. Y este 5. El voltaje siempre lo voy a mantener constante. Pero lo que entonces quiero variar es quién es mi corriente. ¿Para hallar quién? Para hallar mi potencia. Entonces, mi corriente. Entonces, la corriente es la que le voy a hallar. Y en la potencia, les voy a dejar, por ejemplo, 18. ¿18 qué? Vatios. Eso como que sea en vatios. No sé. Lo que estamos viendo son matemáticas. Entonces, esto se da en watts. Entonces, si son 18 vatios y siempre quiero que mi voltaje se mantenga constante, ¿qué números en corriente se pueden alterar en parámetro para tener siempre 5? ¿Por qué? Me puede estar dando 18. ¿5 por 18? ¿5 por 18 quintos? Por ejemplo. Entonces, ahí hay un número. 5, ¿por qué me va a dar siempre 18? 5 por la corriente que sea de 18 quintos. 18 dividido entre 5. 18 dividido entre 5 siempre me va a dar 18. ¿Listo? Con el voltaje constante. ¿Y 18 quintos cuánto es? Calculadora. 18 dividido entre 5 es una corriente de 3.6 amperios. 3.6. Y de ahí ustedes pueden utilizar este mismo número aumentándolo en 2, 36 décimos o en 3. Y de ahí van subiendo y subiendo. Sí, algo parecido a esto. Entonces, ¿yo qué hice en este momento? Dejé constante mi voltaje, dejé constante la potencia y empecé a variar la corriente. Es una forma como de explicar rápidamente en la que si quieren obtener siempre esto, pueden dejar constante este y el que variar sea esto. Aplicado a la electrónica o electricidad. Entonces, podemos estar diciendo que para obtener una misma potencia siempre, partiendo de una constante de voltaje, puede estar variando la corriente a lo que se quiera. Por ejemplo, en particular, donde en este caso, lo que nunca se va a mover son los 5 voltios de los paneles solares que hacemos un circuito en paralelo. Siendo un circuito en paralelo, podría obtener mi potencia que sea de ¿cuánto? Mi potencia que sea de 18 o potencias menores a 18, entendiendo que la corriente máxima que yo puedo emplear ahí sea de 18 quintos. 18 quintos, 18 quintos, 18 cincoavos en amperios. Es decir, 3.6 amperios es la máxima corriente que yo puedo alcanzar a ingresar a este circuito para poder obtener el máximo potencia que es de 18 vatios. De ahí para abajo, de ahí para abajo, viene lo que usted pueda obtener en corriente. Entonces, le puede estar metiendo corrientes menores a 3.6 para tener valores en potencia menores a 18 vatios. Lo que sí sabemos, para este caso en particular, es que si estos se hacen puestas en paralelo, el máximo, la máxima potencia que yo puedo sacar en paralelo es 18 vatios, watts. La máxima potencia, la máxima potencia, y de ahí en adelante usted puede estar variando ¿es quién? Las corrientes con un circuito en paralelo, con una proyección de circuito en paralelo. ¿Listo? Entonces, este caso sería como si fuera un circuito en paralelo. Máxima corriente que le puedes meter a un circuito en paralelo, para este caso, de esta matriz que tenemos, de esta matriz, con todos estos paneles solares, con todos estos paneles solares, para este caso, entonces le puede meter máximo una corriente de 18 quinceavos, 18 cincoavos, ¿vale? Para un circuito en paralelo. Ahora, ya el que no quiero variar, ya no voy a variar, es la corriente. El que voy a hacer variable es el voltaje. Vamos a empezar a variar, es el voltaje. Entonces, en corriente, por ejemplo, para este tablero a mí se me ocurre. Entonces, en este tablero, que yo siempre quiera obtener 18 vatios, pero la corriente máxima que voy a tener aquí es de ¿cuánto? La corriente máxima va a ser de el pasado circuito, hablábamos de que esto era para un circuito que fuera en... Este es en paralelo, o sea que este circuito sería en serie. Entonces, para este circuito en serie, si lo que yo siempre voy a obtener en corriente son 300 miliamperios, y es la variable que nunca voy a... Es la constante que nunca voy a variar. Es una constante que siempre la voy a tomar. Entonces, de acá siempre van a ser ¿cuánto? 300 miliamperios. Siempre van a ser 300 miliamperios por aquí para abajo. Control-C. Entonces, para este otros 300. Pa' este viene otros 300. Pa' este viene otros 300. Pa' este viene otros 300. Y pa' este viene otros 300. Y pa' este viene otros 300. ¿Listo? Siempre son 300 miliamperios multiplicados porque... Me va a dar siempre 18. Este es mi circuito en serie. Entonces, ¿qué tendría que tener por aquí? Este es el factor que vamos a variar. Entonces, en voltaje, vamos a hallar el voltaje máximo que puede trabajar frente a una corriente de 300 miliamperios para tener ¿cuánto vatiaje? 18 vatios. Entonces, ya no... La que no va a variar, ya en este momento la que está variando, es el voltaje. Y ya no está variando como antes, que antes estaba variando ¿era quién? La corriente. Antes variaba, era la corriente. No, ahora el que estoy variando es el voltaje. Voltaje acá lo estoy variando, ahora acá estoy volviendo... Acá estoy variando el voltaje y acá estoy variando es la corriente para obtener siempre la potencia máxima que me da el circuito. Pregunto, pero por favor, imposible, ¿ya? ¿Listo? Entonces, 300 miliamperios por 6, ¿cuánto nos da? Por 6 voltios nos va a dar 18, 6 voltios. ¿Listo? Entonces me dices que 6. De esta forma ya puedo contemplar que tengo el voltaje máximo de operación, mi voltaje máximo de operación que son 6 voltios y tengo mi corriente máxima de operación, ¿cierto? Que era ¿cuánto? 18, 5 avos. 3,6. 18 dividido entre 5 me da 3,6. ¿Sí? Si 18 dividido entre 5 por 5, pues me va a dar 18. ¿Sí? Es lo que estoy tratando de decirles. Miren, la idea que se les está vendiendo es que si yo quiero obtener este número, ¿sí? O puedo estar teniendo este constante y este variarlo, o puedo tener este constante y variar este. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a empezar a comprender mejor esta fórmula. Esta fórmula que nos dice que la potencia es igual al voltaje por la corriente. ¿Vale? Entonces, si tú tienes un amperaje máximo que le puedes meter acá, lo que puedes estar es variando el voltaje para obtener tu potencia que quieres. ¿Sí? Lo que empezamos a trabajar acá. Entonces, de este caso, para que ustedes me hayan hallado el amperaje máximo que se podía trabajar, el amperaje máximo, en un caso, ¿cuál era? El amperaje máximo que se podía trabajar. Ustedes lo copiaron en un tablero. Por aquí. El amperaje máximo que ustedes me decían era, ¿cuánto? 3.6 amperios es lo máximo que vamos a tener. Entonces, de acá sé que lo máximo que voy a llegar por aquí es 3.6 amperios. Tomando este circuito que hicieron antes, el máximo voltaje que voy a tener es de cuánto? El máximo voltaje que voy a tener por aquí de la otra forma sería 60 voltios. 60 voltios. Entonces, lo máximo que puedes llegar en corriente es a 3.6 y lo máximo en voltaje son 60 voltios. De todas formas, si lo trabajáis, sea en paralelo o sea en serie, usted no se puede pasar de un batiaje y el batiaje que usted no se puede pasar es de cuánto? De 18 vatios. De 18 vatios. Que se programan con este diseño. Entonces, máximo este circuito nos va a entregar 18 vatios. Sea en disposición en qué? En paralelo o en serie. Se puede jugar a qué? Siempre a que tenga 18 vatios con corriente máxima 3.6 voltios amperios o con voltaje máximo 60 voltios. Lo importante de ahí es que su potencia sepa que la potencia máxima que le exigimos a este circuito son de 18 vatios. De ahí no puede pasarse. Entonces, o puede trabajar a corriente máxima o puede trabajar a voltaje máximo. Pero su potencia máxima la que usted le puede llegar a exigir a la batería o a la disposición de paneles solares ¿Cierto? es de 18. De ahí no puede pasarse. De ahí no se puede pasar. Con esto acabo yo de calcular que parámetros los parámetros máximos que yo puedo tener en operación de corriente y parámetros máximos que puedo tener en operación de voltaje. Entonces, con esto sé mis parámetros máximos. Mis parámetros máximos están aquí. 36 y mi parámetro 3.6 y mi parámetro máximo está a 60 voltios. ¿Sí? Con estos dos sé que la potencia es de 18 vatios y es lo que máximo le podemos sacar a esta disposición 18 vatios. Máximo le puedes sacar 18 vatios. Trabájelos en corriente o en voltaje. Si yo ya sé cuál es mi corriente máxima, si yo ya sé cuál es mi capacidad máxima en voltaje y sé cuál es mi capacidad máxima en potencia, pues, caballeros, ustedes hicieron una aterridita muy sencilla la vez pasada que era averiguar cuánto gastaba estas pilas, cuánto gastaban estos, ¿qué fue lo que arreglamos? Estos motores. Dilan, ¿me acuerdas que tú lo tenías en tu tablero? Eran los motores. ¿Cuánto se gastaba máximo en motores? Entonces, de ahí necesito saber los circuitos. Si vamos a hacer el ascensor, si voy a trabajar, no, el ascensor no, si voy a trabajar el carrito, el carrito me está gastando en potencia dos motores, me está gastando un puente H, ¿qué más me gasta? Dos motores, un puente H, el gasto del Arduino, ¿sí? Y sumar todas esas potencias que tenga. Entonces, ¿cuánto me gastan en potencia los dos motores? ¿Cuánto me gastan en potencia el LN298N? ¿Y cuánto me gastan en potencia el Arduino? No, me suman toda esa potencia y toda esa potencia que les consuma el carrito no se les puede pasar de cuánto? De 18 vatios. Tarea para mañana. ¿Listo caballeros? Entonces, señores, señoras, para mañana del carrito me van a sacar la potencia máxima que les gasta las ruedas. Son dos ruedas, son dos motores, no lo dejen a un solo motor, son dos motores. ¿Cuál es la potencia máxima que le saca el L298N? ¿Y cuál es la potencia máxima que le saca un Arduino? Atmega 328 1R3. Para que la suma de toda esa potencia que te está exigiendo ¿quién? Este circuito del carrito no nos exceda lo que máximo le puede entregar en distribución los paneles solares que son 18 vatios. Si esto, si esto se pasa de 18 vatios, vamos en graves, ni siquiera tendría que llegar a 15 vatios porque eso es cuando los paneles solares tienen mayor carga solar. Si nos pasamos de 15 vatios ya estamos en pérdidas, ya estamos en pérdidas, la tarea es esta. Entonces, de esto quiero que me analicen la potencia que se gasta con este circuito. ¿Cuánto me está gastando este circuito en sí? Este circuito, todo este circuito completo junto a el Arduino 1, nuestro controlador digital. Esto, ¿cuánto me va a gastar en potencia? Para saber cuánto máximo le puede exigir a mi marranito, ¿sí? A mi cochinito. Acuérdense que el cochinito, ¿cuántas monedas tiene metidas? ¿El cochinito tiene máximas metidas cuántas monedas? 18 monedas. O hablándolo en otros términos, 18 vatios. Yo acá máximo tengo 18 vatios watts. Y se me pasan, ni siquiera llegan a ese tope. No pueden ir a llegar a ese tope porque eso es con cargas plenas. Yo les diría no lleguen a ese tope, lléguenlo por ahí a 15. 15 vatios. Es decir, que su circuito cuando lo analicen, cuando empiecen a analizar este circuito, acá, esto no se puede pasar de que esto siempre debe ser menor el consumo de los 18 porque esos 18 son falsos. Esos 18 son a plena carga, radiación completa sin nudes, una radiación full. Entonces, no podemos trabajarlo eso. Trabájenmelo por ahora a 15 vatios. Esto debe ser siempre menor a 15 vatios. ¿Esto? Entonces, todos van a hacer el análisis de carga del carrito. Muchas gracias, compañeros. En sus tableros les van a copiar las respuestas. Para mañana voy a ver esas tareas en sus tableros. Y esto, lo que me significa es que acá este arreglo me está entregando 18 vatios. Lo voy a llevar a 15 vatios porque no lo puedo exigir tanto. Esos 15 vatios son los que Máximo le puede exigir al carrito. Al carrito le puedo sacar por mucho 15 vatios y de ahí ya quieto. No, no hay más, no hay más, no hay más posibilidades. Tiene que hacerme un análisis de potencia de cargas de esto, un análisis de cargas de esto y un análisis de cargas de los motores. Potencia total de todo el circuito. Entonces tienes que hallar la potencia de tu arduino, la potencia del LN298N máxima en operación para que funcione el LN298 la potencia máxima de cada motor y sumarla dos veces o multiplicarla por dos porque son dos motores. ¿Listo? Y eso que les dé acá ni por el chiras debe ser mayor a 15 vatios ni por el chiras. Si no, entonces hay que rebajar cosas. Entonces su arduino ya no debe ser un arduino uno, debe ser un arduino nano. Que tiene menos potencia pero el voltaje con el que funciona es a 3.3 voltios. Ya no puede trabajar un puente H LN298. Tiene que trabajar los puentes H más sencillitos que hablábamos por ahí al principio. Ya no puede trabajar estos motores que son los motores súper sencillos. Tiene que trabajar unos mucho más sencillos y eso va a afectar el chasis. El peso que puede cargar el carro. Bien. Entonces lo que usted halla de acá no puede pasar 15 lo que haya de acá. Si pasa 15 empieza a reducir por aquí y empieza a reducir por aquí o empieza a reducir por aquí. Cuando tú analizas el LN298N ese te dice para que funcione el LN298N tiene una potencia que entregarle. Este consume una potencia. Entonces lo analizas con la potencia. De este el análisis es un poco más complicado porque te dice por cada pin que entrega 5 voltios tiene una potencia por cada pin. O sea que tienes que sumar creo que 20 pines para poder hallar la potencia máxima y tienes que hallar la potencia máxima de estos motores de un solo motor.